La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hoy, en esta su casa de oración, estamos de fiesta. Primero, por el onomástico dulce nombre de María y segundo, porque arribamos a once años, por la gracia de Dios, de tener las puertas abiertas para su pueblo. En Casa de Oración, honramos el dulce nombre de María llevando su título. A la Virgen se le adjudica como de Nazaret. Pero, como ya tenemos sabido, por algunas tradiciones, su nacimiento fue en Jerusalén. Y por ello, nuestra Casa de Oración se llama Virgen María de Jerusalén. Nuestra mayor gratitud es para con nuestro Dios, el Dios de Israel, y la Virgen María de Jerusalén, por su guía y protección. Pero, como no tener también agradecimiento con quien fue un amigo y creyente de esta obra, como es el Padre Esteban Jarmey, fundador de la familia Fuente Real. Tenemos la confianza de que Él intercede ante el trono celestial por nosotros y por quienes vienen aquí a presentarse ante el Santísimo Sacramento del altar. Ya que en muchas tertulias de discernimiento que tuvimos, solía decir, cuando yo parta la casa del Padre, estaré siempre orando por ustedes y por esta obra que sé que es de Dios. Por ese amor que le tenemos, pedimos siempre que brille la luz perpetua sobre Él. También agradecemos en este nuevo aniversario a todos quienes de una u otra forma han prestado y prestan su servicio para que quienes asistan sientan la presencia divina del Señor y así como también agradecemos a todos los benefactores. No nos podemos olvidar de nuestro obispo diosesano, Monseñor Mario del Valle Morontas Rodríguez y del todo el clero del Táchera, quienes con sus celebraciones eucarísticas hacen llegar la palabra de Dios a todo el Táchera y el mundo entero. La celebración de la Eucaristía es signo y exigencia de perdón y reconciliación. Así, el rito penitencial que hacemos al comienzo, el rito de la paz, la oración del Padre Nuestro y sobre todo el pan y la copa que compartimos, el cuerpo entregado y la sangre derramada para el perdón de los pecados, la liturgia de la palabra fomentará en nosotros la actitud necesaria de perdón y reconciliación para poder celebrar con sinceridad la Santa Eucaristía. Recibamos ahora con gozo y alegría al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad Bien compacta, bien compacta, allá Suben las tribus, las tribus del Señor Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Casa de oración Virgen María de Jerusalén Ofrece esta Santa Eucaristía Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por las intenciones de Radio Natividad Por las personas que nos ven y nos escuchan Por Radio Natividad, Facebook, Instagram, Zoom Y también por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero Por nuestros hermanos difuntos especialmente El Padre Steven Y por la salud mundial Por la conversión de los pecadores Por nuestros hermanos inmigrantes Y por los once años de casa de oración Mi casa es casa de oración Y muchos se han formado Muchos han recibido la doctrina cristiana en casa de oración Y están muy alegres Con casa de oración por sus testimonios Y porque Radio Natividad presta este servicio Para todo el pueblo de Dios Pedimos a Dios por los servidores de casa de oración Por todas las personas que han ayudado En el proceso formativo Y especialmente Para que el Señor Derrame abundantes bendiciones Sobre esta casa Así como dice la palabra Mi casa es casa de oración Estamos en el domingo El domingo Vigésimo cuarto del tiempo ordinario Hermanos Para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Reconozcamos sinceramente Nuestros pecados Decimos todos Yo confieso Ante Dios todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros pecadores Perdona nuestros errores Perdona nuestros errores Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cristo ten piedad Perdona nuestras culpas Ten misericordia De nosotros pecadores Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor ten piedad, Señor ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Porque Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad. Oremos. Míranos. Báramos. Míranos, Señor, con ojos de misericordia, y haz que experimentemos vivamente Tu amor, para que podamos servirte con toda nuestra fuerza, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor alma mía y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merece nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Jesús es, Jesús el Señor. Jesús es, Jesús el Señor. Jesús es, Jesús el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Gloria, Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso juntar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Haberlo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me la suplicaste. No debía tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. Y el señor encolorizado lo entregó a los verdugos para que no los soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi padre celestial con ustedes, si cada cual, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos meditando para nosotros, es un día muy especial. El día de hoy y también coincide con el domingo, por el hombre que lleva esta casa. Casa de oración, Virgen María de Jerusalén. Y algunas personas dirán, pero ¿quién fue la Virgen María de Jerusalén? Bien, hemos escuchado algunas historias y el icono de la Virgen María de Jerusalén fue por revelación de la Santa Madre de Dios por una monja llamada Tatiana del Santo Monasterio de Santa María Mandalena. Una noche, una señora se le apareció en una visión diciéndole a esta monja, a la monja, a la hermana Tatiana yo he venido para que me pueda pintar. Y la hermana Tatiana respondió y le dijo, no tengo ninguna tabla de madera para hacer la pintura. Y la Madre de Dios le dijo a la hermana que empezara su pintura y se hizo su iconografía. Y de ahí, desde entonces, la madre se le reveló a esta hermana, a la hermana Tatiana. Y según la aparición, la Madre Superiora no le creía, ella fue y le tocó la puerta y le mandó que hiciera la pintura para el otro día. Pero ella, al volver de la celda de la Madre Superiora, vio el cuarto resplandeciente y con una luz y ahí donde la Madre Superiora se dio cuenta que es una revelación de nuestra Madre Santísima. Pero lo que más nos llama la atención es que nuestra Madre le pide a esta hermana y a la Abadeza llevar esta pintura a Jerusalén. Es decir, llevarla allá a Jerusalén donde pertenece en su lugar y el nombre de nuestra Madre Santísima, por eso los nombres de María y nuestra Casa, Casa de Oración lleva este nombre María de Jerusalén. La Virgen le pide a esta hermana llevarla a Getsemaní de Jerusalén y esta era la hermana que obedece a la voluntad de la Madre de Dios. Pidámosle a Dios porque muchos nos hemos alimentado de casa de oración, no por la doctrina, porque hay muchas experiencias personales. Si uno se pone ahorita a comentar, yo me acuerdo que el Padre Steven, que fue un gran hombre en esta Casa de Oración y aquí lo tenemos presente en el altar y él amaba mucho a esta casa y nos enseñó a nosotros a también ser Casa de Oración en silencio. La Casa de Dios se respeta, la Casa de Dios es una Casa de Silencio y Padre Steven nos enseñaba eso al silencio de María, al silencio de esta Casa de Oración. Pidámosle a Dios y a nuestra Madre Santísima por estos once años de Casa de Oración. Muchas personas duermen y se levantan con Casa de Oración y ellos le deben mucha radionatividad. Dice Padre, yo escucho la misa, yo escucho el Evangelio, escucho la doctrina, las enseñanzas que nos ha dado Monseñor Mario Moronta y muchas personas están muy agradecidas con Casa de Oración. ¿Qué es lo que le pedimos? Oración. Para que esta obra de Dios se siga manteniendo. Sus oraciones son muy especiales también para esta Casa de Formación, a esta Casa de Oración. Seguimos orando y pidiéndole a nuestra Madre Santísima, especialmente nuestra Señora de Jerusalén. En este domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario, la primera lectura, los temas de hoy, es el pecado. Y nos enseñan las lecturas de hoy cómo nosotros tenemos que perdonar, porque hay muchas maneras de pedir perdón. Algunos dirán, yo me confieso y me perdonan los pecados. Pero hoy la lectura nos habla que el perdón tiene que ser sincero. Si yo perdono de corazón, el Señor perdona también mis pecados. Si yo perdono al hermano o a la persona que convive conmigo, pero tiene que ser un perdón sincero. Meditamos en la primera lectura del Libro del Eclesiástico, capítulo 27 y parte del 28, algunas frases del perdón. Cómo nosotros tenemos que arrepentirnos. Por ejemplo, la cosa abominable son el rencor y la cólera. Entonces, una persona que tiene mucho rencor en su corazón y que tiene mucha cólera o rabia, ahí no llega perdón. Y también nos destruye esa primera lectura, el Señor se vengará del vengativo. Uno no tiene que, si uno es hijo de Dios, si uno está bautizado y ha recibido los sacramentos, me las va a pagar, lo voy a matar. Entonces, a veces con el pensamiento nos creamos imágenes falsas contra algunas personas. Y en esta primera lectura se nos habla, no guarde rencor a tu prójimo. Eso es un pecado, porque en el prójimo, ahí también está Dios. Y tenemos que pasar por alto las ofensas. No, Padre, me ofendió, yo también tengo que ofenderlo. Para que hayan peleas, se necesitan dos. Si uno con la pared no va a pelear. Y por eso, pasar por alto las ofensas, y así cuando pides perdón, se les perdonará. Tu pecado se parecen a la frase del Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Quién sabe perdonar? ¿Quién sabe perdonar? Se aproxima a la grandeza de Dios. Entonces, el libro de la primera lectura de hoy, libro del Eclesiástico, repito los capítulos 27 y 28, nos habla sobre el tema del perdón. Si ustedes quieren hacer un examen de conciencia, si quieren reflexionar o meditar, tiene muchas frases de perdón, y nos pueden servir para algún acto penitenciar. La lectura de la Palabra de Dios de este domingo, nos presenta también dos ideas fundamentales, que la vamos a tomar de la segunda lectura que hemos escuchado hoy, Carta a los Romanos, y también del Santo Evangelio. La primera idea está tomada de esta Carta de Pablo a los Romanos, y en ella hemos escuchado, no olviden esta frase, ¿Qué somos del Señor? ¿Qué somos del Señor? Algunos dirán, somos hijos de Dios, Dios es mi Padre, mi hermano, mi amigo, mi confesor, pero, ¿qué somos los hijos de Dios para con el Señor? ¿Qué somos del Señor? Es decir, que Cristo es nuestro Señor, que es nuestro amo. si vivimos, si vivimos, ¿vivimos para quién? Para el Señor, si morimos, morimos para el Señor, por lo tanto, ya sea de que estemos vivos, o que hayamos muertos, somos del Señor, pero Cristo murió y resucitó, para ser Señor, de vivos y muertos. Entonces, eso le pertenecemos al Señor, y por eso, no olviden la frase, somos del Señor. Cristo, en el Nuevo Testamento, se le dan diversos títulos, en el Nuevo Testamento, sale el título de Maestro, de Salvador, de Redentor, pero el más repetido, que quedó como el más expresivo, y definitivo, es el Señor. Los discípulos, poco a poco, fueron descubriendo, que Jesús, no era sólo un hombre, sino que era, verdaderamente, el Hijo de Dios. Hemos, también cuando rezamos, el credo largo, el credo, niceno, constantiponolitano, en ese credo, decimos nosotros, cuando rezamos, el credo, decimos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, y es el Señor, es el Señor, se repiten, los discípulos, cuando reciben, las apariciones, de Jesús resucitado, en ese momento, el título del Señor, equivale, a Dios. y San Pablo dice, que Jesús, es nuestro Señor, porque murió, resucitó, por nosotros, para redimirnos, y hacernos, hijos de Dios. Si Jesús, es nuestro Señor, quiere decir, que nosotros, debemos, vivir, para Él, si es nuestro Señor, por lo menos, un esposo, vive para su esposa, y para sus hijos, y así sucesivamente, si Jesús, es nuestro Señor, quiere decir, que nosotros, debemos vivir, para el Señor, cumpliendo, en todo, su voluntad, si voy a misa, es la voluntad, de Dios, si voy al médico, es la voluntad, de Dios, y haciendo todo, por amor, para su gloria. En un libro, un libro, que es muy famoso, que este libro, lo leí, cuando estaba, de seminarista, en el seminario, el Padre, Rodríguez, su famoso libro, Ejercicio de Perfección, y Virtudes Cristianas, dice, que al iniciar, nuestras actividades, de clase, que sean, deberíamos decirle, al Señor, Señor, voy a hacer esto, lo más perfectamente, que sea, y voy a hacerlo, solo porque tú es, porque es tu santa voluntad, por tu amor, y para tu mayor gloria, si somos del Señor, la Eucaristía, las clases, los trabajos, todo lo que lo hacemos, lo hacemos, para el Señor, que bien se hace las cosas, cuando se hacen, para el Señor, porque le agradan, a Él, yo no puedo decir, yo voy a hacer esto, porque, porque, conozco a Jacqueline, y Jacqueline es mi amiga, y lo hago por Jacqueline, no, sino que las cosas, uno las hace, para el Señor, todas las glorias, y las alabanzas, son para el Señor, y por eso, tenemos que tener en cuenta eso, que bien se hacen las cosas, cuando se hacen por el Señor, para agradarle a Él, aquí sería oportuno, ver la historia, de muchos santos, una historia, que siempre, algunas veces, la he repetido aquí, de Santa Josefina, vaquita, que fue una esclava africana, y ella cuenta, su experiencia, por el Señor, no conocía al Señor, pero, lo conoció, entonces, la primera idea, viene de San Pablo, que esto, tomada de la carta, de Pablo a los romanos, somos del Señor, no decir, somos del Señor, pero no sabemos, por qué somos del Señor, si yo hago, cualquier cosa, para la gloria, del Señor, la otra idea, fundamental, de la palabra de Dios, de este domingo, es tomada, del Evangelio, ya hemos tocado, el tema, en la primera lectura, que es el tema, del perdón, se nos dice allí, que los discípulos, del Señor, tenemos que estar, dispuesto, a perdonar, siempre, cualquier ofensa, que nos hagan, Padre, me la hizo, y me la paga, no, yo he conocido, muchos casos, de infidelidades, que la esposa, perdona al esposo, y eso es fuerte, pero está, la mano del Señor, y así, poco, el caso, de matrimonio, como puede ser, otra cosa, por lo menos, leyendo, la vida de los santos, una vez, una señora, conoció, al asesino, de su hijo, y la señora, lo perdonó, eso se llama, perdón, los discípulos, del Señor, tenemos que estar, dispuesto, a perdonar, siempre, cualquier, ofensa, que se haga, y el pobre, Pedro, en el evangelio, de hoy, pensaba, que decirle, al Señor, que está dispuesto, a perdonar, a un hermano, hasta siete veces, ya era mucho, y el Señor, todas las veces, que tú, acudes a la confesión, te perdona, no mira el pecado, él no mira, si el pecado, es grande o pequeño, sino él ve, la misericordia, y el perdón, y Jesús, le contesta, hoy a Pedro, no solo, hasta siete veces, sino, hasta setenta veces, que quiere decir, siempre, siempre, y por eso, nosotros, tenemos que perdonar, siempre, y por qué, tenemos que estar dispuestos, a perdonar, siempre, a quien puede, habernos ofendido, primero, porque, nosotros, somos perdonados, por Dios, siempre, que nos arrepentimos, de las ofensas, que le hacemos, a él, con el pecado, en días, pasados, recordamos, que muchas veces, en los textos del Evangelio, sale, la palabra, como, sean misericordiosos, unos a otros, como, su Padre, del cielo, es misericordioso, con ustedes, amense, los unos, a los otros, como, yo, los he amado, a ustedes, la palabra, de este domingo, que nos da Jesús, para hacernos, comprender, que, el por qué, tenemos que perdonar, a nuestros prójimos, si Dios, nos ha perdonado, tanto, a nosotros, durante, no un año, sino, año, tras año, años, y años, hemos escuchado, en el Evangelio, que el criado, le decía, a su amo, le debía, a su amo, el primer criado, le debía, mucho o poco, muchísimo, muchos millones, y el amo, ante la súplica, de, de, de dicho criado, le perdona, la deuda, como, no vamos, a perdonar, a cualquier hermano, o hermana, que nos haya ofendido, quizás, en una menudencia, en el Evangelio, dice, que el compañero, le debía, poco dinero, y vieron la actitud, Jesús, lo perdonó, y saliendo, lo agarró, por el cuello, y lo metió, a él, y a su familia, en la cárcel, debiéndole, poca dinero, y si Jesús, nos perdona, nosotros, nosotros, tenemos que perdonar, y este hombre, no quiso perdonarlo, sino que lo metió, en la cárcel, hasta que le pagara, la deuda, con toda razón, continúa, el Evangelio, diciéndonos, que el Señor, llamó, a dicho criado, y le dijo, palabra fuerte, de Jesús, hoy en el Evangelio, siervo, malvado, no le dice, siervo, puramente, sino, siervo, malvado, te perdoné, toda aquella deuda, porque me la suplicaste, te perdoné, toda aquella deuda, porque me la pediste, no debía, tú también, hacer, haber tenido, compasión, de su compañero, como yo tuve, compasión, de ti, por eso, que el perdón, duele, nos duele, muchísimo, Padre, pero, ¿cómo hago? Y de verdad, que mira, uno ve, lea la historia, de los santos, escuchando, muchos testimonios, que uno piensa, que esa persona, que, le han hecho, eso tan grave, no puede, perdonar jamás, pero, ahí donde actúa, la misericordia, y la gracia, de Dios, y por eso, el, texto, concluye, del evangelio, de hoy, poniendo, en labios de Jesús, estas palabras, pues, lo mismo, hará, mi Padre, celestial, con ustedes, si cada uno, no perdona, de corazón, a su hermano, repito, las palabras, si nosotros, no perdonamos, porque Jesús, siempre está dispuesto, a darnos, perdón, misericordia, y regalarnos, su gracia, pero, si uno, no perdona, pues, lo mismo, hará, mi Padre, celestial, con ustedes, si cada uno, no perdona, de corazón, a su hermano, que hemos escuchado, algunos, confesores, cuando la persona, se confiesa, y no quiere, ceder, padre, pero yo perdono, pero no olvido, si vamos a perdonarlo, pero de palabra, ese perdón, no vale, y el perdón, decía un padre espiritual, tiene que doler, padre, que duela, es una herida, y con eso, el Señor, va sanando, no es que uno, uno va a perdonar, y es el olvido, no, en la persona, el perdón, todavía queda en el corazón, pero, como se logra eso, con mucha oración, y con mucha penitencia, no es que, ay, yo estoy sobrado, no, no somos de, somos todo de carne y hueso, y, como somos humanos, nos cuesta mucho, perdonar, la historia bíblica, tanto en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, igual que la historia de la Iglesia Católica, están llenas, de ejemplos de perdón, empezamos con el Antiguo Testamento, quien no recuerda la historia de José, el hijo de Jacob, que perdonó de corazón a su hermano, al haberlo querido matar, y haberlo vendido, a los mercederes de Egipto, y él, los perdonó, los tuvo para, quitarle la vida, para meterlos en la cárcel, y él los perdonó, ese es el verdadero perdón, el ejemplo de Jesús clavado en la cruz, perdona no solo al ladrón arrepentido, sino incluso perdona, y disculpa a los mismos, que lo están crucificando, que dice Lucas 23, 34, Padre, perdónalos, porque no saben, lo que hacen, San Esteban, el primer, mártir cristiano, imita a Jesús en el momento, y en que lo apedrea, los judíos, él dice en Hechos 7, 60, Señor, no les tenga, en cuenta, este pecado, también, infinidad de mártires, en todos los siglos, se calcula, que han habido, más de 50 millones, de mártires, en la iglesia católica, en su siglo, 20 y 21, Santa María de Goretti, algunos la conocen, una niña, que defendió, su castidad, y esta niña, perdonó a su asesino, antes de morir, a igual que su madre, cuando el asesino, después de la, después de 40 años, de cárcel, pudo asistir, a la canonización, de la adolescente, María Goretti, y a continuación, fue a la casa de la madre, a pedirle perdón, me perdona, señora, le dice la persona, que mató a su hija, la apuñaló, si mi hija, te perdonó, antes de morir, dice la madre, yo también, te perdono, y se dieron, un fuerte abrazo, otro ejemplo, que algunos, lo vivieron, y lo escucharon, del Papa, San Juan Pablo II, que perdonó, al que le disparó, el tiro mortal, a los pocos días, del inicio, de su restablecimiento, el Papa, se apareció, en una ventana, del hospital, Gemelli, diciendo, perdono, de todo corazón, al hermano, que me disparó, y al regresar, al Vaticano, quiso ir, a la cárcel, donde estaba, su asesino, para reiterarle, su perdón, concluimos, la homilía, de hoy, con aquellas palabras, del Señor Jesús, en la última cena, aplicada, en este tema, del perdón, si yo, siendo su Maestro, y Señor, he perdonado, lo mismo, deberán hacer ustedes, perdonándose, siempre, unos con otros, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo, y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, a pobre gracia, del Espíritu Santo, nació, de Santa María, Virgen, padeció, bajo el poder, de Ponzo Pilato, fue crucificado, muerto, y sepultado, descendió, a los infiernos, al tercer día, resucitó, entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado, a la derecha, de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar, a vivo, se ha muerto, creo, en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, Católica, en la comunión, de los santos, en el perdón, de los pecados, en la resurrección, de la carne, y en la vida eterna, Amén. Oración, de los fieles, movido, por la acción, de la palabra, de Dios, que hemos escuchado, en este día, acudamos, a la misericordia, de Dios, a Él, que siempre, nos escucha, y nos perdona, y digamos, lleno de fe, Señor, enséñanos, a perdonar, de corazón. Señor, enséñanos, a perdonar, de corazón. Por todos los pastores, de nuestra iglesia, para que llenos, de amor, y paciencia, sepan escuchar, con paciencia, y atención, a su pueblo, y ser buenos, administradores, de la misericordia, y del perdón, que viene, de nuestro Dios, roguemos, al Señor. Señor, enséñanos, a perdonar, de corazón. Por todas las personas, que tienen, alguna responsabilidad, gubernamental, para que con recta, intención, se donen, para ayudar, al necesitado. Roguemos, al Señor, Señor, enséñanos, a perdonar, de corazón. Por todos los que, en este momento, se sienten solos, y viven, en pecado, para que acudiendo, con fe, a la misericordia, de Dios, puedan recuperar, la esperanza, y así, poder vivir, para el Señor, Jesucristo. Roguemos, al Señor. Señor, enséñanos, a perdonar, de corazón. Por todos los jóvenes, que viven sin horizonte, para que, reconociendo, a Dios, como el Señor, de la vida, puedan guardar, los mandamientos, en su corazón, y vivir, conforme, a la voluntad, del Padre. Roguemos, al Señor. Señor, enséñanos, a perdonar, de corazón. Por cada una, de las intenciones, de nuestro corazón, para que, animados, por la palabra, podamos, estar abiertos, a perdonar, a nuestros hermanos, como nosotros, perdonar, como nosotros, como somos, perdonados, por Dios, roguemos, al Señor. Señor, enséñanos, a perdonar, de corazón. Pidamos, por las intenciones, de radio, natividad, por las personas, que nos ven, y nos escuchan, por los medios, de comunicación, por la paz, de Jerusalén, Venezuela, y el mundo entero, por la salud mundial, y especialmente, por los que están enfermos, y por aquellos, enfermos, de COVID-19, por los que asisten, a los enfermos, los doctores, los médicos, los enfermeros, por todo el personal, de sanidad, y también, pedimos, especialmente, por el Padre, Steven, por todos nuestros difuntos, familiares, y amigos, y en especialmente, por la conversión, de los pecadores, nuestros hermanos, inmigrantes, roguemos, al Señor. Enseñanos, a perdonar, de corazón. Pidamos, por casa, de oración, en este aniversario, por estos once años, para que el Espíritu Santo, y nuestra Madre Santísima, en la vocación, María de Jerusalén, nos enseñe, a ejercitar, las virtudes de María, roguemos al Señor. Señor, enséñanos, a perdonar, de corazón. Todo esto, te lo pedimos, a Jesús, tu Hijo amado, que viva y reina, por los siglos, de los siglos. Amén. No solo el vino y el pan, te vendimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, hoy quedan sobre el altar, nuestras vidas, oh Señor, a los que sepamos luchar, para conservar su amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo un sí generoso, para aceptar su misión, orar hermanos, para que este sacrificio, mi vuestro, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso, y en el Señor, que sea en tus manos, este sacrificio, para la avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de toda su santa iglesia, acepta Señor con bondad, los dones y plegarias de tu pueblo, y haz que lo que cada uno ofrece, en tu honor, ayude a la salvación de todos, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén, el Señor, esté con ustedes, levantemos el corazón, lo tenemos levantado, hacia el Señor, demos gracias, al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario, en nuestro deber, y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte, destruyó nuestro pecado, al resucitarnos, nos dio nueva vida, y ascendiendo hasta ti Padre, nos abrió las puertas, del reino de los cielos, por eso unidos, a los coros angélicos, te aclamamos, llenos de alegría, Amén, 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 Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él, el poder, el honor, y la gloria, Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él, el poder, el honor, y la gloria, hosana, oh Señor, oh Señor, hosana, 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 oh Señor, Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Osana, 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 Os Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, del Padre Stephen, que surmió la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, almítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu salabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 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 Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitado a esta cena. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, vamos a совершar los pecado del mundo. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video